Muy buenas compañeros y compañeras Hoy vamos a probar Stay Home Y para ver de que va este jueguecito vamos a darle a Play Single Player Zombie Wave Survival Start Estos están bien cebados Joder Vale No se que pasa Hostias, mola Vale, podemos comprar cosas A ver ¿Tengo dinero? No tengo dinero Pues nada, si no hay dinero, no hay dinero Chaval Si no hay dinero no compramos nada Somos pobres ¿Puede pasar por aquí? Hostia, vale Aquí es una zombie Y yo no he sido Aquí soy una zombie Y yo No He sido Ya te lo digo yo Ya te lo digo yo Esta casa está chula Mira, mira, mira Aquí hay armas guapas Ay, perdón ¿Dónde están? Están Ah, mira Ah, vale Que vale Que hay Que hay F para reparar Ah, hostia Hostia, que insulto F para reparar No me rompan nada Vale Estamos reparando cosas Por lo que parece Hay más Aquí, mira, mira, mira Aquí hay más Uy, hostia Y ahora ¿Por qué llevo yo El revólver este? Vale ¿Cuántos me quedan? Vamos ganando dinero ¿No? Vale ¿Arriba? ¿Están bien por aquí? Hola ¿Dónde están? Deben estar arriba Supongo Deben estar por aquí arriba Quiero pensar La casa está chula Es grande Lo que pasa es que Segundo Vale Le hemos arrancado la cabeza ¿Hay otro? Sí Vale Vale No sé si Ahora tengo 9 segundos Hasta que vuelva a aparecer La siguiente oleada Vale Entonces quiero bajar Y comprar cosas ¿No? F Sí Vale No sé qué Coña Aquí suena muerto Aquí suena muerto Aquí suena muerto Mira, hoy en día Vale, vale No me rompas La barricada Coño Bueno, vale Cierro Vale Tú lo rompes Yo lo arreglo Vale Eh Ah, no ¿Qué me estás haciendo? ¿Qué me estás haciendo? Eh, eh Que viene por aquí Me han roto esto Me han roto la barricada De aquí No Me han roto la barricada De aquí Reparar Reparar Me da pasta Vale Es bueno saberlo Vale Hemos comprado Submachines Esta A ver No veo La mierda De que me estoy Se dispara Esto es muy feo ¿No? Esto dispara muy feo Muy feo Eh, miras Aquí Eh, ¿qué? ¿Qué? Eh Eh ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Esto dónde sale? Tío Ay, coño Si esto me ha dado Bullones Ah, mira Me ha dado Me ha dado munición No me No me la tengo que comprar Perfecto Eh 2000 ¿Tengo 2000? Sí Oh, mira Mira, mira Ah Ya tenemos Una mirada Round 3 Bien Eh Eh No Tanto ruido La gente duerme Nena Vale Espérate 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 Vale 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 Uy Dice Uy Eh Ah Vale Quietos 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 Vale No 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 veis Estos ruiditos Me pone nervioso Peña Vale Vale Eh ¿Quién? ¿Quién hace ruido? ¿Dónde estás? ¿Dónde está La peña esta Del moco? Voy a subir arriba ¿No? Sí A ver Chaval A ver Chaval Me están rompiendo Me están rompiendo ¡Ah! Niña Ya me habéis roto cosas No veo En el humo no veo Ya me habéis roto las barricadas Tío Es que Sevilla Sevilla Vení Tengo que comprar Munición ¿No? Vale Mira Va Joder Chaval Pobre chaval Y más Eso Es que a lo mejor Es un poco Tranquilete Aquí así Al principio ¿No? Puede parecer un poco Tranquilete Vale Espérate Por aquí Está aguantando La barricada No me la rompas ¡No me la rompas! Vale Me imagino Vienen todos por arriba Los calatravas Estos Me imagino Que sí Están rompiendo Mis barricadas Aquí arriba Míralos ¡Oh! A ver Ya En condiciones Venga Son lentos Son de los zombies lentos Que siempre Quiero agradecer Que sean lentos Siempre es de agradecer Vale Míralo Míralo ¡Eh! Este ya corre Es que corría No me rompas No me rompas Me ha sido un pedo De vosotros Vale Esto No Ha salido Que había Uno por aquí ¡Ay! ¿Por qué me ha dado? ¿Cómo es? ¿Cómo me va a dar? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? ¿Cómo me ha dado? Este ya está corriendo Estos son los de abajo A ver A ver Que sabadilla De gente ¡Eh! Míralos Están ahí Veníais ahí En plan ¡Uy! Ya me ha dado ¡Hala! A ver Queda alguno No lo voy a ir a matar Directamente Porque quiero Eh Reparar esto Ahí va Espérate un momento Porque ahora voy con la Esta ¡Ay! ¡Ay! Que me ha quitado el arma ¡Ay! Que me ha quitado el arma ¡Ay! Que me ha quitado el arma ¡No! 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 ¡Me he escapito! De sniper Venga va Vamos a ir de sniper De sniper Buah Esto es muy lento Nene ¡Hostias! Pedrín Vale A ver No, 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 no Quita, quita Toto No tengo más Arme ¡Hostias! ¡Hostias! Dame, dame, dame algo Tío Madre mía Muy mal Madre mía Muy mal Muy mal Muy mal A ver A ver Lo del sniper No es Lo del sniper Mal Joder Vale Al final he acabado Disparando a base de pistolita Muy mal Muy mal Muy mal Muy mal Lo he matado Recuperamos vida Cuando matamos Cuando matamos No sé No sé Ahí va Espérate Espérate Que me he quedado sin Sin esto Vale Chica Toto Mira, 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 mira Que hay munición ahí Y... Me he quedado Joder Tenía yo esto Vale 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 Lo del sniper es una full Pero mal, mal, eh Mal Voy a volver este En la caña A ver, ¿puedo comprar? ¡Ay! Coño Si esto me va a dar Los filipiches Esto ¿Puedo comprar Me he decisión? Es fallado, ¿no? Ahora no Queda gente por aquí No sé por qué Ah, mira, mira, mira Mira, mira, mira Eh No te veía Ay Calatrava Anda, ¿qué? Fallado He vuelto a fallar Ahora hay que ir un poquito A ver Me he vuelto a fallar Otro más Espera, tiene que haber otro más No vienen más Vale ¿Qué? ¿Aún venís más o qué? Bueno Yo lo voy a dejar ya Que este juego A ver Oleadas No está mal Pero no me ha convencido No me ha convencido Normalmente me suelen gustar Los juegos así De oleadas De zombies Pero no No sé yo No sé yo Bueno Lo dejamos aquí Si os ha gustado Pues un like Un comentario Y si os gusta el canal Una suscripción Que se me gusta Venga Nos vemos en siguientes vídeos Adiosito No 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 Gracias por ver el video.